Vamos por acá, estamos país con muchísima imagen de Boca en Boca y con una artista de primera, grande, talentosa, pero sobre todo ella siempre da notas, es única. Mi querida Dayanara, y da esas notas polémicas, me gusta porque da esas notas polémicas que me encantan. Dayanara, bienvenida de Boca en Boca. Gracias mi veneno hermosa, me encanta visitarla. Yo cada vez que vengo a este set me siento en casa, hay muchos que le tienen miedo, pero yo no le tengo miedo, yo me siento en paz. Mi querida Dayanara, y digo que siempre me das notas polémicas porque a veces la gente comienza a inventar o algo y genera ese tipo de contenido y está bien, ¿no? Sin querer, llega por sí solo, uno no lo busca, parece. Pero yo sí lo busqué en el veneno de la verdad. Terrible. Yo sí lo busqué, oye, y tu esposo sí que me soltó muchísimas cosas, ¿qué opinas de ese veneno? Bueno, que realmente la veneno es la veneno y solamente tú lograste sacarle eso. Sí, ¿no? Y yo le había logrado sacar eso. Pero gracias por toda la información, muchas gracias. Oye, pero ¿sabes qué? A mí me gustó la sinceridad de Jonathan, porque él no se guardó nada, porque no se hizo el mosquí gato, porque habló de su pasado, de su presente. Yo creo que eso es lo que te enamora también de él. Él es así, él realmente cuando tiene que decir algo lo dice, obviamente siempre sin irrespetar a nadie, pero me encantó ver que se abrió de esa manera, que fue muy sincero con cada respuesta. Me vi, me vi gran parte de la nota y me encantó, excelente. Bueno, y sobre todo también habló y resaltó el gran amor que tú le profesas. O sea, los problemitas que tuvieron en su momento con tu familia, él los resaltó acá y lo hizo de una forma tan educada, que no sonó ni siquiera fea. Habló muy bien de sus suegros, del cariño que ahora se tienen y yo creo que eso es bonito, Ayanara. Claro, totalmente, uno como pareja siempre va a querer que todos estemos en paz, que la familia esté en paz, que todos se lleven bien y pues gracias a Dios hay una relación muy linda entre mi familia con él y yo creo que eso es lo más bonito. Y le pregunté si era el yerno más querido. O sea, no me respondió. Mi señora recién se casó. Es que yo eso lo tendría que decir mi mamá, no, Jonathan, pues. Claro. Claro, porque yo le digo, a ver, Jonathan, eres el yerno más querido. No, me dice, es que hay otro yerno. Son dos, son dos, son dos. Pero no creo que los quiere por igual. Oye, y sobre esa ruptura que tuvieron en su momento, Dayanara, yo le pregunté. Tú nunca habías hablado sobre eso. Y Jonathan lo suelto, dijo, sí, porque Dayanara estaba celosa por esos besos que yo me... No, eso no dijo, yo escuché. No me mientas. Pero lo escuchaste, ¿no? Sí, claro. Bueno, obviamente tuvimos, no lo diría yo como una separación porque no fue tanto tiempo, pero sí estuvimos distanciados. La peleita más fuerte, diríamos. Sí fue la pelea más fuerte, sí fue la pelea más fuerte. Obviamente en ese tiempo no teníamos tantos años de relación como ahora. Yo le digo a él, yo creo que hoy por hoy cada uno sabe perfectamente lo que le enoja del otro y evitamos y mantenemos todo en paz de la mejor manera. Y si algo nos molesta, lo conversamos en casa, que creo que es como tiene que ser. Pero en su momento, pues yo creo que me faltaba madurar todavía a él también. Mutuamente teníamos algunas inmadureces que quizás hicieron que choque en su momento. Pero eres afortunada porque ni Claudia Camposano ni María Fernanda Ríos fueron novias oficiales a pesar de por ahí tener algo. Él me dijo en el veneno de la verdad, mi novia formal, Dayanara Peralta. Somos afortunados los dos. Claro que sí, somos afortunados los dos. Yo de haberlo elegido a él y pues él de haberme elegido a mí, mutuamente. Bueno, y te dio a conocer y aparte de eso, dice, yo di a conocer esa relación porque ya me sentía preparado y porque mi primer besito con Dayanara fue cuando ya éramos novios formales. Sí, yo sí creo que siempre he sido media chapada la antigua, no mojigata. Está muy bien. Pero sí, yo en su momento, como sabía que él ya había tenido toda esta libertad de haber tenido algunas parejas y demás, yo sí quería que conmigo fuera algo diferente porque yo siempre fui así. O sea, no es que he tenido tantas relaciones, no tuve apenas una relación antes de él, pero siempre lo manejé así. Entonces yo con él le dije, no, esto de vaciles, de que te doy un besito, un pito. Yo soy seria. No, conmigo no funcionaba así y él lo entendió desde el inicio. Y eso fue lo que le gustó y le enamoró. Ahora es tu esposo, pero también es tu manager, tu representante y por eso también ha sido muy criticado. Yo lo entrevisté y conversé con Jonathan justamente en la grabación de tu último video, Ni Borracha. Y ¿sabes lo que dijo Jonathan? Míralo.